Buenas tardes chicos, este es el video número 2 para la actividad número 3. Les voy a hacer la presentación de esta actividad para ver por ahí algunas posibles respuestas. Entonces tenemos la indicación de la actividad. ¿Cuál es la indicación de la actividad? Pues era contestar en el cuaderno las siguientes preguntas y eran dos preguntitas. Número 1, ¿qué es el concepto de sí mismo? Y ahí les pongo algunas respuestas que ustedes pudieron haber puesto. Es la forma en la que nos vemos a nosotros mismos o lo que sabemos acerca de nosotros mismos físicamente. Básicamente, por ejemplo, cabello castaño, ojos azules, alto. Nuestros roles sociales, por ejemplo, esposa, hermano, jardinero. O en su caso, pues estudiante. O algún otro rol social con el cual ustedes cumplan. Y nuestros rasgos de personalidad. Por ejemplo, respetuoso, serio, amable. Ese es el concepto de sí mismo. ¿Cómo me veo yo? ¿De qué manera se modifica dicho concepto? Todos tenemos muchas ideas variadas sobre nosotros mismos y puede cambiar a través del tiempo y de la manera en la que las demás personas nos perciben. ¿Ok? Entonces, ahí de qué manera se modifica este concepto de sí mismo, de lo que es el concepto de sí mismo. Pues también se modifica a través de cómo nos ven los demás. ¿Qué piensan las demás personas de nosotros? Entonces, pues por ahí, esas son las posibles respuestas que ustedes pudiesen haber dado ahí a su actividad. ¿Qué tal? ¿Les pareció complicado? ¿Se les dificultó? Yo creo que era pues una actividad pues sencilla también como las dos anteriores. Pero que sí es de pensarle un poquito, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Qué concepto tengo de mí misma? ¿No? Y cómo ese concepto que a lo mejor tenía hace dos años, hace tres años. ¿Cómo y de qué manera se ha ido modificando a través de las experiencias y del crecimiento personal que ustedes han tenido? ¿Ok? Entonces, espero que pues que esta actividad les haya servido, les haya pues dado pie para que ustedes se conozcan a sí mismos y pongan pues esas cualidades que tienen de su persona. Entonces, esta fue la actividad número tres. Nos vemos en la siguiente actividad que es la cuatro. Fíjense mucho y seguimos en contacto. Hasta la próxima. ¡Gracias!